Ahora, hoy Aldana nos va a comentar algo súper importante. ¿Qué se hacía, Aldana? Hola, Palo. ¿A qué? ¡Epa! Me han puesto cerca. Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Es que sin vos cerca no es lo mismo, Deys. Te cuento, porque vos me tenías que ayudar a agarrar este súper cheque de 1.500 dólares. Ay, perdón, 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 perdón. Lo vamos a sortear hoy. Te cuento que estamos a dos sábados de que se vaya el cero kilómetro. ¡Epa! Dios mío, qué bueno. Así que a prepararnos, por supuesto, ya lo siento ahí bocinando el auto, a participar. ¿Sabés cómo pueden hacer para participar? Chicas, tienen que enviar la hora y minutos de fabricación, sí, de cualquier paquete de toallas o protectores Deys al 20.900. O ingresar estos datos en www.promodeys.com.py. Y esta semana, te cuento, estuve jugando yo en esa página promodeys.com.py porque podés personalizar el auto así como te gustaría, ¿no? soñando un poquito que el auto es tuyo y le das tu toque personal. Acá tenemos a la ganadora del set que sorteamos el sábado pasado. Ella es Claudia Caballero. Le voy a pedir que muestre el pack. ¡Epa! ¿Sí? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Pero qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades Claudia! Y ahora con la escritura, Lucía, vamos a proceder al sorteo palo de este super cheque de 1.500 dólares. ¿Ahora te llevamos los 1.500? ¡Exactamente! ¡Wow! Y luego queda un super set de maquillajes y el 21 de julio el cero kilómetros. ¡Ya! ¡Ah, bueno! Ahí está. A ver. Muy bien. Ahí tenemos entonces a la ganadora. Ahí está, a la ganadora de los 1.500 dólares. ¡Qué grande, Aldana! Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, ¿y a qué me gustaría, por favor? ¿Qué?